La delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha organizado hoy en Ciudad Real el acto institucional conjunto en conmemoración del 38 aniversario de la Constitución Española. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha pedido altura de miras y generosidad para abordar con el máximo consenso posible la reforma de la Carta Magna atendiendo a las demandas que plantea la sociedad actual. El acuerdo y el consenso que se produjo en 1978 se puede reproducir en el 2017 y en el 2018 y a lo largo de la legislatura. Yo creo que es una cuestión de voluntad y yo por eso pido, exijo a todas las fuerzas políticas, sin duda a quien gobierna, al Partido Popular, pero también al principal partido de la oposición, al Partido Socialista y al resto de fuerzas políticas, les pido altura de miras y generosidad para abordar el proceso de reforma de la Constitución para que sea aprobada de nuevo con el máximo consenso, con el consenso de todas las fuerzas políticas, adaptándose a la demanda y a la realidad del momento y de la sociedad actual. Las autoridades presentes han participado en la izada de bandera con motivo de la celebración del 38 aniversario de la Constitución Española. La convocatoria se ha dirigido a alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. Los colegios participantes han realizado trabajos basados en una redacción ilustrada y un mural para las categorías que se corresponden con alumnos de Primaria y Secundaria y los escolares de Educación Infantil, así como los alumnos de Educación Especial, han presentado un mural, mientras que los que han concurrido al resto de categorías han elaborado redacciones ilustradas. Gracias. 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 Gracias.